King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Sump Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita, Karen tierna Si veo ron, la flaquita, Karen Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Ay, 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 me gritan mujeriego Como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro, King Castro El cantante del gueto Que chimba